A la calle Pureza, Javier Branco, el paso de palio de la Esperanza Tiana, cada vez más cerca de su capilla de los marineros. En esa marea de gente que está agolpada a ambos lados de la calle Pureza, y los nazarenos que intentan abrir paso en el movimiento de los capirotes, el esfuerzo que están haciendo los nazarenos del último tramo para abrir el hueco, porque es impresionante la gente que va acompañando y la que le estaba esperando en la calle Pureza. Con un nivel impresionante viene también la banda de música y de Santa Ana, los hermanos y demás acompañando al palio de la Virgen de la Esperanza Tiana en directo. Cuando son exactamente las 2 y 14 minutos, Giralda, Televisión, la televisión municipal de todos, la Hermandad de la Esperanza Macarena, ya ha finalizado la estudiante de presidencia, la Hermandad de los Gitanos, el señor de la salud, ya está en el interior del templo, y en la Esperanza Tiana hace un buen rato que entró también el misterio del Cristo de las Tres Caídas, Javier Branco, es impresionante, casi no puede andar el palio de la Esperanza de Tiana, no hay sitio ante la masa de gente que hay agolpada alrededor del paso de palio en plena calle Pureza. Es impresionante, supongo que ya estarán acostumbrados a esto todos los años, todas las madrugas, pero mira con qué alegría, con qué elegancia, cómo se mueven esas bambalinas, cómo le da la luz del sol a esta hora, y esa marea de capirotes verdes, de trece pelos verdes, toda la candelería apagada ya a esta hora, las velas de los ciriales igual, y los aplausos que suenan en la calle Pureza totalmente llenas. Y fíjate Javier, fíjate curioso en los movimientos y que los espectadores de los ciriales, fíjense ustedes cómo casi no pueden mantenerse, porque claro, lo que estarán sucediendo también los acólicos, los ciriales que van de costero a costero. Sí, 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 exactamente, es que es impresionante la marea humana, tanta devoción, tantos devotos, que tiene esta reina de la calle Pureza. Mira cómo se mecen ahora los aplausos, el palio que casi no se mueve, pero con qué gracia se mueve, sobre los pies, y es que claro, tiene que moverse así porque no puede avanzar con tal gentío en su delantera. Ahora mismo Javier está como en el argot de los costaleros, es que no le cabe ni una peseta, es que como se suele decir, es que va muy, muy, muy lentamente sobre los pies, pero no es ya porque lo haya mandado el capataz por gusto, sino porque es que no hay materialmente sitio para que pueda ir la zancada del costalero más amplia, porque es que no hay sitio, vean el vaivén de los ciriales. Quería narrar mis impresiones, pero bueno, ya te han contestado en triana. Sí, ya, lo han dejado bien creado. Simplemente, no de momento con imágenes, pero como punto informativo, sepan ustedes que el palio de la Virgen de las Angustias Coronadas de los Gitanos está ahora mismo por la calle Verónica, y mientras seguimos con el palio de la Esperanza de Triana, muy lentamente, sobre los pies, muy poquito a poco. Vamos a seguir disfrutando aquí, sí. Es que casi no avanza. Ahora sí, parece que un poco más. La policía que intenta hacer hueco para que pueda andar. Y de nuevo los aplausos. Apenas habían pasado 20 segundos desde el último aplauso, y seguro que se van a repetir estas escenas ahora aquí, conforme se vaya acercando a la puerta de la remozada Capilla de los Marineros. Hay que fijarse solo en la cara de felicidad de todo el público que está contemplando a la Virgen. Cada vez más cerca se ha parecido como un sueño. La impaciencia ya se hacía notar aquí, en la calle Pureza, desde que entró el Cristo. Y hasta el alcalde ha querido acercarse a la puerta de la Capilla. El alcalde que el sábado de Pasión recuerde incluso la medalla de la ciudad. Esa medalla de la ciudad que se pusiera el sábado de Pasión a la hermandad, lo que pasa es que lo lleva la Dolorosa, como no podía ser de otra forma. Se suceden los acontecimientos en la soleada calle Pureza. El palio no ha avanzado una peseta, pero aquí no cabe un alfiler. Los gritos espontáneos que se desbordan al ver la belleza de la Virgen. Y ahora suena la sábado, vamos a oírla. ¡Mare! ¡Y en el rey de casa! ¡Ay! 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 ¡Pero la ciudad! ¡Pero la ciudad! Oh, 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 oh ah 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 ¡Adiós! ¡Oh, con un marero! ¡Y a dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quiten más al aire! ¡Ay, pero nunca! ¡Ay, pero nunca! ¡Ay, pero nunca! ¡Ay, pero nunca! ¡De tu vera! ¡Quiero morir! ¡Quiero morirme! ¡Quiero morirme en Triana! ¡Ay, a tu ladito! ¡Ay, a tu ladito! ¡Ay, a tu ladito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Y a tu ladito! ¡Y a tu vera! ¡Ahhh!